Solo cree en ti Más que tú conoce lo que necesitas Evita todo aquel que sea tóxico e interesado Tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado Aquí nadie es mejor que tú o ya lo has olvidado Aquí puedes nadar, ahogarte en tu propio lago El físico es un envoltorio que no eliges Pero puedes decidir seguir tus propias directrices Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos En este lugar tu personalidad será tu sello Y qué más da lo que piensen de ti si ni te conocen Qué importa lo que puedan decir si solo son voces Sabes que tienes que seguir sin recibir más voces No te puedes rendir ni permitir que te destrocen Es parte de ti y solo tienes que creer en ella Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Es parte de ti y solo tienes que creer en ella Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo Y no hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo En este mundo de canibalismo nadie es intocable ¿Quién te echará un cable para salir de ese abismo? Mírate al espejo y di nadie podrá conmigo Amigos que se irán y otros vendrán ya te lo digo Ríete de tus defectos y que no te afecten Eso te hará más fuerte, me tienes como testigo Yo caí así aprendí que debía quererme No dependí de nadie que pudiera defenderme Solo yo puedo entenderme y ya nunca me miento Pero para conocerme necesité algo de tiempo Y ahora sé quién soy y lo que valgo Sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo Que no es poco, hay pocos que quieren verte feliz Para conseguirlo solamente tienes que creer en ti Es parte de ti y solo tienes que creer en ella Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Es parte de ti y solo tienes que creer en ella Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Tú eres único y tú eres única Y no dejes que te digan lo contrario nunca La sociedad es la que se inventa tus complejos Y se aprovecha de ellos Mejor escucha esta música Y desentierra de una vez tu confianza Pon lo que te importa y lo que no en una balanza Cuando te des cuenta entonces podrás avanzar Algunos lanzarán lanzas que ya no te alcanzan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video